Yosef Seppitrich fue uno de los generales más importantes de las Waffen-SS alemanas y de rango Oberstruppenführer de las SS, por debajo del Reichführer Himmler, ganando reputación por su eficacia y carisma. Su nombre está íntimamente asociado a la división Leibstandarte SS Adolf Hitler y fue uno de los primeros en inscribirse en el partido nazi y en las SS y muy pronto se ganó la confianza del Führer. Por sus servicios durante la Segunda Guerra Mundial recibió la cruz de caballero con hojas de roble, espadas y diamantes, recompensa que sólo alcanzaron 27 personas. Nació en Abangen el 28 de mayo de 1892 cerca de Memingen en Baviera. Trabajó como carnicero hasta 1911 cuando se alistó en el ejército. Durante la Primera Guerra Mundial llegó a ser sargento y posteriormente cayó prisionero a fines de la Primera Guerra Mundial. Después de la guerra, Dietrich participó en el aplastamiento de la efímera República Soviética de Baviera al unirse a la organización paramilitar Freikorps en mayo de 1919. Luego trabajó como camarero, policía, agricultor, empleado de gasolinera, etc. Sin ser nazi, tomó parte en el Putsch de Múnich del 9 de noviembre de 1923, apoyando a Hitler y luchando en Múnich. Sin embargo, fue en 1928 cuando se unió al partido nazi y al tiempo se convirtió en jefe de la Guardia de Korps de Hitler. Lo acompañó durante sus giras por Alemania y recibió el apodo de Chaufeureska por su jefe. Poco a poco, Dietrich subió escalones en la organización de las SS con la ayuda del Führer, quien hasta le permitió vivir en la Cancillería. En 1930, Dietrich fue elegido delegado en el Reichstag por la Baja Baviera. En 1931 se convirtió en SS Gruppenführer, lo que le permitió ser incluido en el círculo de confianza del Führer. Cuando los nazis llegaron al poder en 1933, Dietrich fue el fundador y comandante de la selecta división Leirstandarte SS Adolf Hitler, así como general de las Waffen SS y miembro del Consejo Estatal de Prusia. En 1934 participó activamente, por órdenes directas del Führer, en el arresto de varios líderes de las SA, en la que se conoce como la Noche de los Cuchillos Largos. Esto le concedió méritos suficientes para ser ascendido a SS Overgruppenführer. Dietrich siempre contó con la más alta estima del Führer. El 1 de agosto de 1944, Dietrich fue ascendido a SS Overgruppenführer o coronel general de las Waffen SS por sus éxitos desde 1942. Durante la Segunda Guerra Mundial, Dietrich lideró los combates de la ley estandarte en Francia participando en el cerco de Dunkerque. Siguió actuando en las operaciones en los Balcanes, Grecia y Yugoslavia en 1941, hasta ser promovido al mando del primer cuerpo SS Panzer, incluido en el grupo de ejércitos centro en el frente oriental. En septiembre de 1943 se encargó de rescatar a Clara Petazzi, la amante de Benito Mussolini, de Italia. Aunque para aquel momento había acumulado numerosas medallas y condecoraciones, también se había ganado la fama de cometer abusos contra los prisioneros de guerra. Dietrich se sentía muy protegido por la estima del Führer y realizó algunas acciones excéntricas. Erwin Rommel lo veía como una persona tosca y declaró que había tenido más problemas con Dietrich que con el enemigo. Muchos generales de la Wehrmacht se quejaron de la conducta de los hombres bajo el mando de Dietrich por su actuación poco castrense y elevaron protestas al overcomando de la Wehrmacht, las cuales fueron desestimadas por orden expresa del Führer. Durante el desarrollo de la Operación Barbarroja, la ley estandarte comandada por Dietrich, actuó en el sector de la curva del Dnieper y sus bosques, hostigando a los partisanos. La ley estandarte se ganó una terrible reputación de inmisericordia, ferocidad y dureza en sus actuaciones, haciendo que los rusos acrecentaran su deseo de venganza, ferocidad en combate y no hicieran prisioneros. Dietrich fue acusado de ordenar la ejecución de los prisioneros heridos en hospitales enemigos, sino también a los miembros de aquellas unidades SS, en especial las de enrolamiento extranjero, que mostraran cobardía ante el enemigo. Sepp Dietrich fue acusado asimismo de cooperar en la persecución de las comunidades judías rusas. Se dice que la ley estandarte ejecutó en el río Vzura, del modo más cruel a 50 judíos. Esta supuesta crueldad de los métodos de la ley estandarte hacia los prisioneros rusos fue de tal magnitud que las unidades soviéticas recibieron la orden de Stalin de ejecutar en el acto a cualquier soldado SS que se capturase. Muchos efectivos SS fueron ejecutados sumariamente del modo más brutal. Después de la batalla de Kursk, la ley estandarte fue retirada del frente ruso hacia Italia. Para entonces tenía menos de la mitad de sus efectivos y máquinas que cuando comenzaron la operación sobre la Unión Soviética. Dietrich comandó con éxito su cuerpo Panzer en la batalla de Normandía, por lo que fue ascendido al mando del sexto ejército Panzer antes de iniciarse la batalla de las Ardenas. Otra razón para su ascenso fue la desconfianza de Hitler hacia los oficiales de la Wehrmacht tras el fallido intento de asesinato del 20 de julio. Durante la batalla, miembros de las SS bajo el mando de Dietrich mataron a 82 soldados norteamericanos, en lo que luego se llamó la masacre de Malmedy. Esto sucedió cerca de Malmedy, Bélgica, donde el mismo coronel de las SS Otto Skorzeny se vio involucrado, aunque posteriormente se demostró la falsedad de todas las acusaciones. En este punto Dietrich empezó a guardar resentimientos contra el Führer y su negativa de dar más libertad de acción a los oficiales. En 1945 Dietrich comandó la operación Despertar de Primavera en el lago Balatón, que sería la última ofensiva de importancia que emprendería Alemania durante la guerra. Al fracasar la ofensiva, el Führer ordenó a Dietrich y a sus hombres que entregaran sus brazaletes, que los identificaban como miembros de la división Adolf Hitler, orden que Dietrich rehusó cumplir. Dietrich estuvo a cargo de los carros durante la defensa de Viena, pero no pudo evitar que cayera en manos del ejército rojo. El 8 de mayo de 1945, Dietrich se rindió a las tropas norteamericanas del general George Patton. En 1946, Dietrich fue acusado de ser responsable de la masacre de Malmedy y sentenciado a cadena perpetua. Sin embargo, el testimonio de otros oficiales alemanes logró que les redujeran la pena a 25 años. Después de cumplir 10 años, fue puesto en libertad. Posteriormente, en agosto de 1956, fue arrestado de nuevo por su actuación en la noche de los cuchillos largos, siendo condenado por una corte de Múnich, a 19 meses de prisión por el cargo de cómplice necesario para cometer los homicidios de varios líderes de la SA. En febrero de 1959, al cumplir su condena, Dietrich salió de la cárcel en un precario estado de salud. En 1966, Dietrich, al que se le negó la pensión que le correspondía, murió de un ataque cardíaco en Lubisburg, a los 73 años de edad. 6.000 de sus antiguos subordinados asistieron a su funeral.